Como parte de su visita oficial a Nicaragua, el presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, visitó este miércoles la sede de la Asamblea Nacional, donde fue recibido por el doctor Gustavo Porras, presidente de este primer poder del Estado y demás miembros de la Junta Directiva, así como los diputados en pleno. Queremos en esta ocasión expresar nuestra alegría, expresar nuestro afecto, nuestro cariño, y nuestra emoción por tener aquí con nosotros al hermano Ibrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán. Bienvenido, estimado compañero hermano Raisi, y bienvenido a los hermanos de su comitiva que están aquí con nosotros. El doctor Porras mencionó el por qué Irán y Nicaragua son países hermanos. Nos une ser revoluciones triunfantes en el mismo año, en 1979. Nos une también el objetivo de nuestras revoluciones, que es buscar la mejoría de nuestros pueblos. Nos une nuestro amor a la libertad, a la autodeterminación, a la independencia, el amor a nuestro pueblo. Y nos une también la permanente acción de defensa frente a un enemigo común, el imperialismo. Por su parte, el presidente Seyed Ebrahim Raisi agradeció a los diputados por el recibimiento brindado y manifestó la alegría que le causa compartir con los hermanos de Nicaragua. Hay mucha distancia geográfica entre Nicaragua, Irán y la región de América Latina. Pero nuestros corazones están muy cercanos y nuestros objetivos también son muy cercanos. Y también nuestras voluntades y nuestros caminos también son muy cercanos. Y nuestros vínculos y relaciones con los países independientes de América Latina, especialmente Nicaragua, desde los primeros días de la revolución, han sido muy cercanos. El mandatario iraní ratificó la disposición de su pueblo y gobierno de cooperar con Nicaragua en los temas que sea necesario y de esta manera fortalecer aún más los lazos de amistad de ambas naciones. Nosotros tenemos la disposición de compartir nuestras capacidades y nuestras experiencias con el hermano y amigo país de Nicaragua. Nuestra visita a América Latina y a Nicaragua demuestra la voluntad política de nuestro país de consolidar y profundizar más nuestras relaciones de amistad con América Latina y Nicaragua. Al finalizar su alocución, el presidente Raisi rindió honores a todos los héroes y mártires de Nicaragua quienes constituyen la base en la que se sustenta la paz y el progreso de nuestros pueblos. Para Crónica TN8, Rudy Contreras.